Saludos bien amigos, espero que se encuentren muy bien, gracias por estar aquí compartiendo este video de Bioclass Level Master. El día de hoy vamos a hacer un repaso de los primeros temas, vamos a hablar sobre los principales personajes, sobre las ramas de la biología, sobre las características de los seres vivos, los reinos, los dominios, desarrollando una práctica. Pero antes, antes, lo que todos piden, ¿qué cosa? ¡Su momento feeling! Recuerda esta frase, la inteligencia no se mide por el número de palabras que sabes pronunciar, sino por aquellas que no dices, para no lastimar. Anotarlo, tenerlo en cuenta. Muy bien, ahora sí, vamos a ir a desarrollar, vamos a empezar a desarrollar la práctica número uno del CEPU 2021 de la Universidad Nacional Jorge Basal de Gronach. Así que, a estar muy atentos. ¡Ay, despacio, Franchute! ¡Esto es oro! Muy bien, vamos a desarrollar la práctica número uno de este CEPU 2021. La pregunta uno, la respuesta es la letra D, allí no hay ninguna duda. Vamos con la pregunta dos, porque la bioquímica estudia con la composición química. Dos ramas de la zoología y biología que estudia los crustáceos. Recuerda, C de crustáceo, C de arcinología. C de crustáceo, C de arcinología. Hay un tip. Vamos con la tres. La tres es la letra B, en ese orden. Ahí no hay inconveniente. Vamos con la cuatro. La cuatro pregunta por la taxonomía. Si hablamos de taxonomía, se encarga de la clasificación. Asociamos siempre una sola palabra para que sea mucho más rápido esto. Cuatro es la letra C. Cinco. ¿Cuál de las siguientes relaciones es incorrecto? La letra B, por supuesto, porque la herpetología estudia a los reptiles, ¿no? Y a los anfibios también. Entonces, la cinco B. La seis estudia a los seres vivos con su ambiente la ecología. Letra A. Seis A. Recuerden que la unidad de estudio de la ecología son los ecosistemas. Vamos con la siete. ¿Dónde está la siete? La siete. A ver, hasta arriba. La siete. Aquí en la siete tenemos que hacer una corrección. Esta es la clave CPU. Esta es la clave CPU. La clave CPU menciona la letra B. Francisco Reddy. Eso es incorrecto porque el enunciado utiliza una palabra que dice definitivamente. Si bien es cierto Francisco Reddy refutó la generación espontánea allá por el año 1684, no fue el único que la refutó. También estuvo Spallanzani por el año 1769. Pero si nos enfocamos en esa palabra definitivamente, allí la respuesta tiene que ser la letra C. Luis Pasteur. Pasteur, en el año 1864, llevó a cabo experimentos con frascos con cuello de cisne, demostrando que no existía por lo que se denomina la generación espontánea. Entonces, ojo y oído, la siete debería ser la letra C. La respuesta correcta, por si acaso. Avanzamos. Vamos con la siete, la letra C. Pasteur. Debería ser. Esa clave es de CPU. Debe haber un error. Debe ser un error de tipeo seguramente. Entonces, siete, C. Pasteur. Ocho, la letra D. Biogenésica. Ahí, claro, totalmente claro. La nueve. Oparín. También letra C. No hay inconveniente allí. En la diez, los cuatro reinos. Hablamos de letra B. Correcto. Toplan. Allí podríamos mencionar, podríamos agregar, ¿no? Toplan. Incluye el reino Monera, ¿no? Recuerda Aristóteles con los dos primeros reinos, animal y vegetal. Luego Heckel introduce el reino protista y luego Coplan, el reino Monera, ¿no? Hablando de cuatro reinos. Siguiente, la once. Aquí vamos a hablar de Linneo, también Carlos Linneo, padre de la taxonomía. Vamos con la número doce. La número doce, la letra D. El AR ribosómico o ribosomal 16S y 18S, ¿no? Lo que utilizó Carlos para clasificar en dominios. También preciso. Vamos con la trece. La trece, la letra C, mesosomas, que son repliegues de la membrana celular. ¿No? Característico del reino Monera. Bueno, según algunos autores, ¿no? Algunos autores mencionan mesosomas, algunos no. Pero esa es la clave en estas preguntas. La trece, la letra C. Catorce, la letra B, ficología, estudio a las algas y micología a los hongos. Vamos con la quince. ¿Dónde está la quince? Ya no sé. Escapa la quince. La quince. La quince, la quince, ¿qué letra sería la quince? La quince es la letra de género. Se ubica entre lo que es la familia y la especie, ¿no? Ese es el género. Vamos con la dieciséis. La dieciséis sería la letra B, Carbus, quien propuso los dominios. Recuerda que utilizó el ARN ribosómico. Para la diecisiete, Wittaker propone los cinco reinos. Él incluye al reino Monera, que presenta células procariotas. Diecisiete B, recuerda que una célula procariota no tiene carioteca. Dieciocho, las arqueas. La dieciocho, podemos hablar, deberíamos mencionar la letra C, viven en condiciones extremas, se les llama extremófilos, allí podríamos mencionar a las acidófilas, a las termófilas, a las alófilas, ¿no? Y a las metanogénicas. Vamos con la siguiente, la diecinueve. Ah, hablamos de nutrición, por lo tanto, en la letra B, autótrofos y heterótrofos, ¿no? Recuerda que un autótrofo utiliza el CO2 como fuente de carbono y un heterótrofo requiere compuestos orgánicos. Vámonos con la veinte, ¿dónde está la veinte? La veinte, así como la nota que te sacas, veinte. Ah, el mal de chacas. El mal de chacas es producido, ¿por quién? Por tripanosoma, cruce. Tripanosoma es un protista, ¿no? Protista, letra A. Veintiuno, la letra E, dice, el excepto es cándida, ¿no? Cándida pertenece al reno fungi, ¿no? Cándida es una levadura. Veintidós, vamos con la veintidós, no corresponde la letra D, autótrofo. ¿Por qué? Porque los animales somos heterótrofos, por eso. Veintitrés, son no artrópodos, excepto la E, porque el miriápodo es un artrópodo, al igual que el insecto, que los aránidos, que los crustáceos. Veinticuatro, estudia Atenia solión. ¿Y qué cosa es TENIA? TENIA es un gusano, es un gusano plano, y la ciencia que estudió los gusanos es la elmitología, letra D. Veinticinco, la veinticinco, la letra A, ¿no? No hay más que explicarlo. Preciso, tiene apéndices, articulados móviles. La veintiséis, la relación, el oxíuro, es el término que se le da a enterobios vermiculares, ¿no? Es un parásito, que es un nemato, por eso uno de, no tenemos dos A, ¿no? La Atenia, ya les mencioné, es un gusano plano, se le llama platelminto, tres C y cuatro B. Muy bien, seguimos avanzando, vamos con la veintisiete. Aquí está la veintisiete. Reino fungía, reino animal, ¿qué tienen en común? Que son eucariotas y heterótrofos. Veinticinco, la veintiocho, la respuesta es la letra C, los virus. Recuerda que los virus son parásitos intracelulares obligados. Un virus se le clasifica como un complejo supramolecular. Veintinueve, la letra E, musgo. Recuerda que los musgos son briofitas. Musgo, briofita. Veintinueve E. Treinta, la letra D, la especie, la especie, la unidad básica. Vamos con la treinta y uno, que es incorrecto, la letra E, treinta y uno, que tiene clorofila, falso. Los hongos no tienen clorofila, los hongos no llevan a cabo la fotosíntesis. Vamos con la treinta y dos, la letra B, muy preciso, la treinta y dos, la treinta y tres. Ah, pregunta por criptógamas, criptógamas pero vasculares, los helechos. Los helechos se clasifican como teridofitas, letra B. Vamos con la treinta y cuatro. ¿Dónde está treinta y cuatro? Vamos, vamos, ¿cómo, cómo, cómo? Listo. Son ginospermas, excepto la E, el olivo. El olivo es una angiosperma. Recuerda, angiosperma tiene la semilla cubierta. Treinta y cinco son artrópodos, excepto los nidarios. Los nidarios o se llaman también celenterios, ¿no? Donde está la medusa, la hidra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las anémonas. Treinta y cinco D, treinta y seis, diferencias. La B, organización compleja, correcto. Treinta y siete, la letra D, celular. Recuerda que las células pueden ser prokaryotas y eukaryotas, ¿no? Ya tenemos, hay un vídeo en el canal, puedes revisarlo sobre las diferencias entre células prokaryotas y eukaryotas. Revísalo. Treinta y ocho, la mitocondria es un organelo, ¿no? Un organelo celular, es letra C, supremolécula, correcto. Treinta y nueve, si hablamos de vibrio cólera, vibrio cólera es una célula bacteriana, por eso la letra C, y la sangre es un tejido, por eso se utiliza el término tisular. Treinta y nueve C, cuarenta, letra B, órgano, el cerebro es un órgano, formado por tejido nervioso, correcto. Vamos con la cuarenta y uno, grupo de vicuñas, conejos, vistachas, estamos hablando de, al ser en plura, son poblaciones. Ese conjunto de poblaciones, ¿qué forma? La letra A, comunidad. El término para comunidad es biocinosis. Muy bien, vamos con la cuarenta y dos. Son características de los cerebios. Excepto, letra D, que no evolucionan. Falso, porque sí evolucionan. Cuarenta y tres, la letra D, reproducción. Recuerda que existe reproducción asexual y reproducción sexual. En la cuarenta y cuatro, la letra B, metabolismo. Aquí debe relacionarlo ¿con qué? Con el anabolismo y el catabolismo. Recuerda, anota, anota, contuma, anota, anota. Cuatro, cinco, si hay reacciones anabólicas, se experimenta crecimiento. Letra B, cuarenta y cinco B. Cuarenta y seis, un ejemplo de reacción anabólica, es todo lo que esté relacionado con síntesis. Todo. Y también, lo que utilice el término génesis, como por ejemplo, la gluconeogénesis. Es un ejemplo de anabolismo. En cambio, para la cuarenta y siete, la cuarenta y siete es la letra D, catabolismo. El catabolismo es un proceso exergónico. Ejemplo, la respiración celular. Y otro ejemplo, lo que termina en lisis, como glucólisis. ¿Muy bien? Vamos con la cuarenta y ocho. Aquí nos habla de, la palabra clave, jóvenes, aquí crecimiento es tropismo. Y si es una zona húmeda, la letra D, hidrotropismo. Vamos con la cuarenta y nueve. Las plantas que tienen flores, frutos, semillas, letra B, angiospermas. Recuerda que las angiospermas también se dividen en monocotiledonias y dicotiledonias. Recuerda repasar también eso, tenerlo en cuenta. Vamos con las cincuenta, las cincuenta. Algunos insectos se dirigen ya. Se dirigen hacia, tiene que ser positivo. Cuando se acerca el estímulo es positivo. Y si es luz, el término es foto. Letra B, fototaxia positiva. Correcto, cincuenta y uno. La planta carnívora. Letra C, tismonastia. Recuerda que nastia es una respuesta, una reacción. Cincuenta y dos. Venga, la letra B, homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Equilibrio inter. Vamos con las cinco tres. Cinco tres de la taxia, ¿qué es falso? La letra E, bueno, la última, ¿no? Hay un error de tipeo. De varotaxia, disponible de lado falso. Cuando lo de agua es hidro, el prefijo hidro. Ya, varo se relaciona con presión. La cincuenta y cuatro es la letra de nastia. Recuerda que nastia es una reacción, es una respuesta. La cinco cinco, repulsión asexual. La letra B, la velocidad de reproducción. Muy bien, entonces hasta aquí la práctica número uno. Muy bien, a repasar y que te vaya muy bien. Excelente trabajo, Parker. Sigue así. Recuerda repasar con tus voluntarios y también con tus bancos de biología y de anatomía. Dale like, un me gusta, comparte y suscríbete y activa la campanita. Que tengas un excelente día. La gente que tiene éxito es aquella que lucha por lo que quiere, así que no se dejen engañar por alguien que les diga esto es fácil.